Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y los destrozos que causaron estos señoritos en el metro están valuados en 750 mil pesos. Así lo informó el director general del metro, Joel Ortega, quien indicó que ya se presentaron las denuncias correspondientes por los delitos de ultrajes a la autoridad, lesiones y daño en propiedad ajena. Tres de los ocho detenidos por estos actos ya fueron puestos en libertad bajo las reservas de ley. Con respecto a las otras cinco personas fueron consignadas al reclusorio norte. El metro tiene ya sus problemas. Quiero decirles a ustedes que nosotros hemos tratado de dar el mayor número de facilidades para que en un ámbito de respeto al disenso, todos los grupos se manifiesten. Nos parece que ya llegamos a una parte en donde presentamos, por supuesto, nosotros nuestros cargos de los daños que se causaron. Se han entregado ya una cantidad importante de videos a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.